¡Aplausos! Música Navegasó su pensamiento La ola verde y la caricia hirviendo Vi buscando la bahía Vela de plata refleja mi herida Y así es la vida Tú eres mi barca Que me lleva para adentro Yo soy la orilla Donde te espero Tú eres mi barca Que me lleva para adentro Yo soy la orilla Donde te espero ¡Aplausos! 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 ¡Olé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!